¿Estás listo? De la décima división estamos en la novena, o sea la serie como quien dice acaba de empezar y vamos a jugar unos partiditos, he pensado que la décima división la jugué con el Atlético de Madrid, pasamos del Atlético al Borussia Dortmund que es un equipo que me habéis pedido muchos que utilice, así es que vamos a utilizar el Borussia Dortmund. Yo no soy mucho de jugar con equipos extranjeros de habla no hispana, ¿vale? A mí me gusta más jugar con equipos de la BBVA, con equipos de la segunda división española o incluso con equipos de la Liga Argentina, de la Liga Colombia, pero bueno, en fin, yo, o incluso con selecciones, ¿no? Pues con México, con, no sé, con Chile, por ejemplo, también me gusta mucho, pero bueno, me han pedido mucha gente, el Borussia Dortmund, así es que bueno, empiezo con el Borussia Dortmund y he pensado que era buena idea pues para que vierais un poquito pues los cambios que hago y un poquito los jugadores que a mí más me gustan que no tienen por qué ser los mejores ni los que os gusten a vosotros, ¿vale? Simplemente es los que me gustan a mí. Bueno, nos toca partidito lloviendo, ¿no? Y jugamos contra el Liverpool, así es que bueno, vamos a ver cómo nos desenvolvemos en esta novena división, si pasamos apuros o no, porque en décima división ya visteis que bueno, no voy a decir apuros, ¿no? Porque se ganaron prácticamente todos los partidos menos uno que se empató, pero sí que es cierto que los resultados, bueno, pues no fueron muy holgaditos, ¿no? Fueron en plan 2-1 y cosas así. Entonces bueno, vamos a ver si tenemos esa suerte. Bueno, ya veis que se centra en todas las divisiones, ¿vale? Que otra vez me vienen a centrar. Yo creo que defiendo bastante bien los centros, salvo, salvo, bueno, salvo en algunas ocasiones que a algunos jugadores lo que ocurre es que saben centrar demasiado bien, ¿no? O rematar, o incluso el jugador de turno que ponen arriba, pues es que es demasiado bueno, ¿no? Y dependiendo de la defensa que dispongas, a mí no me gusta además usar defensas muy altos. Bueno, ¿penalti? ¿Habéis visto el penalti, loco? Es que se lo ha tragado entero, ¿eh? Madre mía, bueno, pues no lo pita, no lo pita si es que hay que seguir jugando. Minuto 36 y todavía yo creo que prácticamente, salvo esos centros que intenta él una y otra vez, creo que no hemos hecho nada ninguno de los dos, bueno, salvo eso y el penalti que me hacen clamoroso, ¿no? Bueno, jugadita ensayada que suelo tener yo de saque de banda, pero no acaba, no acaba en nada, ¿no? Eh, bueno, yo suelo sacar al centro el área y suelo peinar el balón para atrás o en su defecto si tengo algún jugador que sea muy hábil y me viene bien al pelo, suelo intentar hacer una chilena. Pase en profundidad, centro y remate con el pie, con la puntera y me pongo por delante, 1-0. Este es el tipo de centros que os venía diciendo yo, ¿no? Minuto 45, ese tipo de centros raso para intentar rematar con el pie y nunca con la cabeza, ¿vale? Eh, solo lo suelo hacer cuando me siento, bueno, pues cuando digo, joder, ¿qué hago? Es que estaba el otro solo, ¿no? Dios, bueno, pues yo centro, pero que no se diga que luego para rematar con la cabeza, aunque ya digo que de vez en cuando algún centrito, oye, pues tampoco está mal, ¿no? En el fútbol hay centros, quiero decir, y hay equipos que solo juegan a centrar también, pero, bueno, sin abusar, ¿no? Intentar no abusar, porque en la variedad se está el gusto y creo que, pues, hay que centrar, pero muy de vez en cuando. Esta tarjeta roja que me como, después de que no me ha pitado aquel penalti clamoroso, bueno, pues me como esa tarjeta roja por empujar, que no la veo, no la... Aunque sí que es cierto que es el último hombre y bla, 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 no siempre es tarjeta roja, entonces, pues no lo veo muy justo del todo. Bueno, córner y me marca gol, ¿no? En el minuto 71 un gol de córner, ya sabéis que, bueno, yo también me niego a centrar, aunque sea de córner o de falta o de lo que sea, ya es como ya una especie de amor propio y de intentar no cambiar mi, pues, mi manera ni mi forma de jugar, así es que yo sigo a lo mío, sigo intentando jugar despacito y al toque. Hay alguno que me ha dicho que abuso del LBI, ¿no? O sea, yo no abuso del LBI, o sea, yo no pego pelo, bueno, no sé, yo me veo así, vamos. Yo creo que juego todo el rato por abajo raso y con el botón de pase raso, vamos. Lo que sí que es cierto que para abatir a la defensa por arriba, los pases por arriba, bueno, pues sí que se utilizan, pero vamos, yo no creo que esté haciendo nada malo, vamos. Vamos, es que me sorprendió muchísimo que me viniera, bueno, pues en un comentario me dijeran que yo estoy todo el rato dando LBI, ¿no? Cuando yo creo que precisamente hago lo contrario, ¿no? Y fomento lo contrario. Ahora, si LBI le llama a meter un pase por arriba, chico, pues yo ya no sé qué decirte. Bueno, 3-2, minuto 90, es así como termina el partido. Otro resultado ajustado, ¿verdad? Bueno, de momento llevamos 5 ganados y 1 empatado. En esta novena división es el primero que jugamos, obtenemos nuestros 3 puntos. Y bueno, nos toca un choque alemán, un duelo alemán. El Borussia contra el Bayern Múnich. Así es que vamos a ver qué es lo que ocurría en este partido, porque ya visteis que en el anterior, ya digo, pese al 3-2, yo me sentí muy cómodo. Me sentí como que era, bueno, lo sentí bastante fácil. Y aquí empezamos ganando en el minuto 2, ¿vale? O sea, sencillito. Y así es como me gusta, ¿no? Empezar ganando rápido, porque luego me da una calma y una serenidad que precisamente al rival es lo que le pasa. Que se agobia y empieza a querer meterme gol rápido. Y bueno, pues mi mejor arma es esa, marcar un gol rápido. Porque ya veis que en el minuto 12 le vuelvo a meter otro. Precisamente yo creo, y desde mi opinión, que él debió de poner ultra ofensivo o algo así, porque los huecos eran bastante grandes. Aunque yo no me aprovecho de esa situación pegando grandes pelotazos para arriba, casi nunca, ¿vale? Bueno, pues ya veis, ¿no? Ese es el juego que intentamos hacer. Se la dejamos ahí. Y bueno, nos la saca bajo palos, ¿no? Bueno, bonita jugada que no acaba en gol, pero bueno, creo que era digna de mencionar. Si no, si veis que... Bueno, y aquí otro gol, ¿no? Este también está muy bien, al tiki-taka. Ya veis que, bueno, y sobre todo si el rival me deja, bueno, pues intento siempre pim, pam, pum y cuatro pases dentro del área, ¿no? Si veis que no pongo ninguna ocasión de él, es que ciertamente, o sea, francamente, es que no tenía ocasiones buenas, o sea, salvo algún centro aislado, alguna historia así. Bueno, pues otro más. El 4-0 en el minuto 58, yo creo que estaba ya calentito. Así es que, vamos a decir, fijaros cómo está rota ya su defensa, ¿no? Ya no tiene demasiado que hacer, y ya poquito más que decir y poquito más que hacer. Y bueno, pues aquí le va a llegar, con esa recuperación, aquí le llega el quinto de los tantos, minuto 68, y bueno, ya sabéis cómo suele acabar este tipo de cosas, ¿no? Cuando vas, sobre todo, pues de una manera tan sobrada, 61% de la posesión, bueno, pues varios tiros a puerta, se ha perdido la conexión con el rival, ¿no? Seis tiros, un tiro a puerta, ese es lo que hizo él, así es que no me extraña que se saliera. Bueno, chavales, pues, segundo partido que ganamos, y seis puntitos para arriba, así es que, bueno, pinta bien, pinta bien este Borussia Dortmund. Vamos a por la octava, a por la octava división, a ver si no se nos resiste, y todo sigue así. Así es que nada, chavales, like si os ha gustado, y nos vemos en próximos capítulos. Un saludito, adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal!